Aquí voy con la apertura del deck de Synchro Stream, perdonen por la tardanza pero estoy, en serio, estoy hasta bien estresado y luego encima que lo está bien ocupado y luego encima de que bueno ya vieron el fondo donde grabo ese, es mi anterior fondo y eso es debido a que para el anterior que tengo, o sea el de todas mis cosas tengo que acomodarlo y ahorita no tengo tiempo para eso. Y recuerden, este lo trato de abrir, así porque yo los colecciono en si las cajas, aunque está costando un poco de trabajo debido a tanto pegamento. Bueno, el deck, que diga el libro de reglas 9.1. La lista del deck junto con algunos combos, aquí está, cómo reforzarlo, como por ejemplo los Jansin que serán impresos en la Megatine, bueno esta cosa, con la Legendary, con Crossover Soul y así. El deck sincron, bueno su tapete, ahí. Y luego el abre fácil. A ver, Stardust Warrior, Guerrero, Stardust o Stardust Warrior, Jet Warrior, Jet Synchron, Scrap Freeze, Acel Synchron, Rush Warrior. Uy, Synchron Carrier, John Synchron, ah vienen dos, Cuidado Synchron, Drill Synchron, Turbo Synchron, Unlock Synchron, Fluffless Synchron, Synchron Explored, Speed Warrior, Sonic Warrior, Doppel Warrior, Killboard Headcut, Tuning Warrior, Shizu Scrap Cup, Level Eater. Ah, mira, el F-Qualer está al revés, que raro, F-Qualer, que una reimpresión. O sea, este deck es con las mejores cartas así, Genex Neutron, Genex Ali Birman, Zombies Duarte Plagas, que también me gusta mucho. With Dragon Wind Buster, Icola Serpent, Limited Overdrive, Starling Jogtion, Tuning, Refuerzos of the Army, The Warrior Return Alive, Dark Eruption, One for One, Night Beam, otra gran reimpresión. Doble Cyclone, Scrant Iron Statue, Scrant Iron Scraycrow, Libby Overlord, Call of the Hauntel, Imperial Iron Wall, Solemn Warning, y Young Warrior. Bueno, sé que es corto, pero es al menos para tener el video del deck y bueno, nos veremos. Gracias. Gracias.